Diccionario. Arroba diccionario. Gesticular. Es el verbo que describe la acción de realizar gestos con las manos, los brazos o la cabeza para acompañar o enfatizar lo que se está comunicando verbalmente. Los gestos pueden ser espontáneos y reflejar emociones, intenciones o ideas de manera no verbal. Gesticular es una forma de comunicación no verbal que puede complementar el lenguaje hablado, proporcionando mayor claridad o expresividad en la interacción. Además, puede ser una forma de expresar emociones o actitudes de manera más evidente, especialmente cuando las palabras no son suficientes o no se utilizan en un contexto determinado.